Hola zampones, me ha parecido interesante hacer una serie de vídeos pequeñitos probando productos nuevos, ya sean de alimentación o chuminaicas de estas que compro por Aliexpress y así daros mi opinión, que a lo mejor no os interesa, pero a mí me ha parecido interesante y aquí va el primero de ellos. Al principio de la cuarentena hice un pedido grande a un supermercado bastante conocido y aunque puse en las opciones que no me sustituyeran los productos que no estuvieran disponibles pues decidieron sustituirme una serie de productos y entre ellos se encuentra la morcilla de burgos de arroz de toda la vida de Dios, con su sangre de cerdo. Bueno, pues decidieron mandarme una morcilla vegana y yo dije, pero esto que es, que no lo he probado nunca estará bueno. Yo les escribí porque aparte me cobraron una serie de productos que ascendían hasta 10 euros que nunca recibí, les he escrito varios emails y no he recibido respuesta. Así que, bueno, les pedía que los productos que me habían sustituido, porque a ellos les había parecido bien que me los recogieran porque no los quería, entre ellos esta morcilla vegana. Bueno, pues como sigo esperando a que me contesten después de cuarenta y tantos días pues me he decidido comerme la morcilla porque se va a caducar. Así que he aprovechado para hacer este vídeo y así os cuento desde mi punto de vista no vegano ni vegetariano pues qué tal está este producto, porque si algo me gusta es zampar y vamos a zampar con arte estos productos nuevos. A ver qué tal. Esta morcilla en concreto es de la marca Ríos y la morcilla tradicional de Ríos a mí me encanta así que a ver qué tal. Está hecha con unos ingredientes que parecen súper buenos, ecológicos bien, bien, por los ingredientes parece que bien. La voy a hacer a la plancha sin más para no enmascarar su sabor con otros productos. Así que la estoy cortando en rodajas como haría con una morcilla normal así a la plancha sin mucho aceite a ver qué tal. Ya de primeras al cortarla noto que está dura. La he cortado sin la piel, bueno, no sé de qué estaría hecha, que tenía por fuera lo que viene a ser la tripa en una morcilla tradicional, porque esto era como una goma y la verdad es que se desprendía, así que la he cocinado así, tal cual. En cuanto a olor y aspecto, una vez cocinada es bastante similar. Pero he de deciros que el sabor es diferente, yo diría que bastante más picante que una morcilla tradicional, también supongo que para enmascarar el producto y está seca, 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 seca que te cuesta tragar. Así que yo creo que, pues bueno, como opción vegana, pues tal vez esté muy bien, ya digo que son unos productos, unos ingredientes muy saludables, pero la verdad es que desde el punto de vista de una persona omnívora, no puedo recomendar este producto. Pues eso es todo, zampones, hasta aquí mi opinión personal y sincera por un producto que acabo de probar, nuevo, por el que he pagado y espero que nadie os ofrenda, porque no es mi intención, solamente, pues eso mismo, contaros mi opinión. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle like, si aún no lo habéis hecho, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo, zampones.